Bienvenidos a más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente Pedro Sánchez que ya está muy muy preocupado, casi en pánico porque han empezado las detenciones por temas de fondos europeos, vamos a verlo después, ya ha habido 22 detenciones por fraude en estos fondos, bueno pues ha mandado emitir un comunicado gubernamental sobre Begoña Gómez desde última hora, por fin. Se manifiesta el gobierno sobre este escándalo monumental de la esposa del presidente del gobierno de España, vamos a ver todo ello en este vídeo, vamos a ver lo que dice el comunicado y vamos a comentarlo todo porque la verdad es que me alegro mucho que ya empiecen a temblarle las piernas, la fiscalía europea está muy encima y obviamente no quiere dejar pasar por alto ningún fraude con los fondos europeos, venga vamos a ello. Bien, lo primero y como siempre os voy a pedir un like y que me dejéis los comentarios abajo porque me interesa muchísimo saber lo que pensáis de este escándalo, este escándalo monumental como no ha habido ningún otro. Se hablaba en su día, ¿no? De la mujer, de Aznar, me acuerdo, bueno, esto lo de Begoña Gómez, esto está siendo tremendo, un goteo terrible, ya sabéis, lo último, lo último es que ha hecho, bueno, dos cartas de recomendación, supongo que ya lo sabéis, si no os lo digo ya entramos al vídeo, de recomendación a Dos Utes para que les dirán subvenciones millonarias por parte del gobierno. Bueno, y se las dieron y después, claro, después le ayudaron a ella en su máster, este máster que curiosamente, fijaos lo que es, un máster que da la mujer del presidente del gobierno, bueno, como si fuera catedrática sin tener ni siquiera un título universitario, bueno, está claro que es por ser quien es, y es un máster que lo que enseña es a conseguir fondos, fondos, por ejemplo, de la Unión Europea, a conseguir fondos. Pues imaginaos, esto es tremendo, que la mujer del presidente del gobierno firme carta recomendando a empresas para que les den subvenciones y además que tenga un máster en el cual enseña a las empresas cómo lograr fondos y subvenciones. Bueno, bueno, a las que da su marido con dinero ajeno, ese es el tema, porque al final las subvenciones y los fondos los da el gobierno con el dinero nuestro, de nuestros impuestos y de la Unión Europea. Y fijaos que vamos a ver ahora el contenido de este comunicado del gobierno, fijaos que se han producido 22 detenciones hoy en Italia, porque la Fiscalía de la Unión Europea está persiguiendo ya con mano dura todos los fraudes en el reparto de los fondos de este fondo, valga la redundancia, de recuperación y resiliencia, ya sabéis cuál es, del que tanto se ha hablado, y por el cual se ha repartido un montón de millones. El país al que más millones se le ha dado ha sido Italia, el segundo España, y claro, países como Dinamarca o Países Bajos, que no han recibido y más bien han puesto simplemente, pues quieren que esto se fiscalice, vamos, con lupa, ¿no? Con lupa. Y bueno, se han producido, ya digo, 22 detenciones en Italia por un fraude de 600 millones, que bueno, que esto va a ser la punta del iceberg, porque aquí en España esto ha sido tremendo, tremendo lo que se ha hecho repartiendo el dinero a amigos, de una manera absolutamente a dedo, bueno, 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 tremendo. Lo que va a salir, bueno, lo veremos, lo vamos a ver, porque ya digo que la Fiscalía Europea no tiene, vamos, ningún tipo de interés en permitir que haya habido fraudes con este dinero, porque están los países que no han recibido, sino que han puesto, pues bueno, pues normal, pues de uñas, porque han visto que se ha dado un dinero para unas determinadas cuestiones, y lo que se ha hecho al final es beneficiar a amiguetes y hacer fraude con esos fondos, ¿no? Y el comunicado que se ha hecho es con fecha de hoy, 4 de abril de 2024, dice lo siguiente, sobre Begoña Gómez. En virtud de las recientes publicaciones realizadas por el Confidencial en fecha 2, 3 y 4 de abril de 2024, que hacen referencia a procedimientos tramitados por esta entidad pública empresarial referentes al expediente 0420ED y 01620ED, la entidad pública Red.es se ve la obligación de aclarar determinados puntos. Bueno, es una entidad gubernamental, es decir, el que se está manifestando es el gobierno a través de Red.es, que no deja de ser un organismo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y se dice que la UTE a la que hacen referencia estas informaciones está compuesta por dos empresas, Innova Next y The Valley Digital Business School, de la que no forma parte la señora Begoña Gómez. Bueno, es que ya solo faltaría que formara parte de las empresas, ¿no? Como afirma el titular principal de la información publicada hoy en el Confidencial, la UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva de su firma. A ver, cuando dice de Begoña Gómez no se refiere a que sea de ella, se refiere que es una UTE a la cual ella recomendó firmando una carta, que es escandaloso, vuelvo a insistir, es un escándalo, es un escándalo terrible. Y fijaos cómo retuerte la verdad diciendo que lo que el Confidencial ha expuesto es que la UTE es de Begoña Gómez. No, la UTE no es de Begoña Gómez. La UTE lo que pasa es que la recomendó Begoña Gómez y luego esa UTE benefició al máster de Begoña Gómez. Después se dice que el presupuesto de adjudicación final de los lotes asignados en el expediente es de 2.479.543 euros y 2.342.096 euros respectivamente. Y en el caso del expediente 16, 3.636.363 euros. Por tanto, la cuantía total adjudicada a esta UTE es de 8,4 millones y no 10,2 millones como se asegura en las informaciones publicadas. Habría que ver el tema del IVA porque, claro, es que esto es tremendo. O sea, no le está diciendo que sea mentira, se está diciendo que son 8,4, no 10,2. Bueno, 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 tremendo, tremendo, tremendo. Y termina la carta con lo siguiente. Como se puede observar en la valoración que se eleva a la mesa de contratación. Bueno, os voy a pedir que me disculpéis que tengo la voz un poquito cascada. Os pido disculpas. Bueno, voy a intentar hacer el vídeo lo mejor posible porque creo que esto es de mucha relevancia. Como se puede observar en la valoración que se eleva a la mesa de contratación y se publica con la adjudicación del contrato. Únicamente se toman en consideración las cartas que aportan valor e información al objetivo del procedimiento de licitación. Sin considerar otras, como la aludida en las informaciones. Es que las cartas de Begoña Gómez aportan mucho valor. Fijaos, si aportan valor, que es la mujer del presidente del gobierno. Y se dice, el 60% del peso de la licitación descansa en los criterios económicos. Y el resto en los sujetos a juicio de valor en los que el criterio de menor peso es precisamente el relativo al plan de difusión. Que únicamente supone un 20% del 40% restante de la valoración. Es decir, su peso total sobre la valoración final es del 5%. Vamos, que sí que es cierto. Se está reconociendo tácitamente que Begoña Gómez hizo esas cartas de recomendación. Y si es cierto que se dieron esos millones, eso sí, 8,4 millones, no 10,2 millones. Y bueno, al final no se está negando nada. Esto es escandaloso. Es escandaloso. Y lo digo, vamos, todo lo alto que puedo. Es un auténtico escándalo que la mujer del presidente del gobierno recomiende a empresas para que les den subvenciones. Y si tengo un máster en el cual está explicando cómo conseguir dinero del Estado. Esto es escandaloso. Y espero y deseo, y creo que así va a ser, que esto al final acabe con una pena para Begoña Gómez y probablemente para Pedro Sánchez. Yo ya me he querellado contra Pedro Sánchez y hoy me he enterado que Azteo Ir se ha querellado contra Begoña Gómez. Yo aún no tengo suficiente. Si yo veo que tengo suficiente para querellarme contra Begoña Gómez, lo haré. Os doy aquí mi palabra que lo haré. Aún me falta información y hay que ver un poco lo que va saliendo. Pero por supuesto que desde mi asociación, el MRP, lo haremos. Eso sin duda. Y vuelvo a insistir. Esto, más allá de que al final sea delito, es un escándalo. Un auténtico escándalo. Una mujer del presidente del gobierno haciendo esto. Pero, vuelvo a insistir, se están empezando a producir detenciones. La Fiscalía Europea, que tiene mucha más información de la que puedo tener yo o cualquier otra asociación, ya está empezando a detener a personas que han hecho fraudes. Y empiezan por Italia y se irán por España. ¿Por qué? Pues porque Italia es el país que más fondos ha recibido y el segundo país que más fondos ha recibido ha sido España. O sea, después van a venir aquí y aquí ha habido fraudes a manta. Eso, vamos, eso por descontado. A manta. Y van a caer personas importantes. Y probablemente estas de las que estoy hablando. Y esto lo vais a ver. Lo vais a ver porque va a ocurrir. Lo que pasa es que, insisto, se empieza por el país al cual más fondos se le han dado, que es Italia, y se prosigue por el segundo país, que es España, y así se va a seguir investigando. La Fiscalía Europea no va a permitir fraudes. No va a permitir fraudes porque, como digo e insisto, los países del norte no quieren que esto se deje pasar. Porque es escandaloso que den un dinero y se hagan este tipo de fraudes y chanchullos. Pedro Sánchez es un auténtico dictador. Se cree que puede hacer lo que quiera. Se cree con un poder omnímodo y se cree intocable. Pero está equivocado. Está equivocado y lo vais a ver. Y espero y creo y deseo que sea el primer presidente de lo que llaman democracia en España, desde 1978, que sea procesado y que sea condenado por sus delitos. Porque ya sabéis, y esto yo no se lo perdonaré en la vida, yo insisto y lo diré, este tipo no estuvo en dos estados de alarma, inconstitucionales, ilegales, confinados de manera absolutamente inconstitucional e ilegal porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Esto es el mayor atentado que se ha hecho contra los derechos y las libertades de todos nosotros, de todos. Y vuelvo a insistir, en contra de la ley y en contra de la Constitución. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, hacéos miembros del canal si queréis apoyar mi contenido. Y vuelvo a insistir, os pido disculpas por mi voz, porque bueno, la tengo un poco cascada, pero será cuestión de poco que la recupere y pueda volver a tener mi tono habitual. Aunque algunos me dicen que les gusta más este tono, pero bueno, un fuerte abrazo.